Vamos a ver, lo mismo es el primer día, pero existen los rumores de que estaba medio bugueadito Leroy Jenkins Sí, exactamente, yo por ahí vi que Leroy Jenkins de repente costaba lo que antes debía de costar de mana Antes de este último parche Vamos a ver las manos de ambos jugadores por parte de Andres X Vemos ahí a Lord Yarax una vez más Y vemos que Leroy Jenkins efectivamente no está bugueado Ahí está con 5 Es bueno, creo que yo me quedaría con el arco en esos momentos Sí, yo también mantendría el arco en mis manos, sin embargo decide descartarlo Quizás sabe que él debe conocer su mazo, ¿no? Entonces tiene que tenerlo en cuenta o debe conocer si existen cartas de valor más bajo Y ya ves, si hubiera quedado con el arco, ese científico loco hubiera podido hacer maravillas con el arco Es que esa combinación muy poderosa Si hay dos clases que manejan bien los secretos son los magos y los cazadores Así es, incluso hasta yo podría decir que un poquito mejor los cazadores, ¿no? Porque hay otro secreto de mago que es muy bueno que es el duplicar Pero... y se tenía esa idea de que el combo con duplicar y científico-lógico iba a ser muy bueno Pero no ha sido tan recurrente como uno lo quisiera ver Entonces... Uno esperaba más popularidad, digamos Exacto, entonces creo que parece que Hunter se ha beneficiado un poquito más de esta carta Y otra vez, una muy buena jugada sería contrastarlo con este búho, ¿no? No darle la posibilidad de tener tanto el arco como el daño que puede venir por parte de las mismas trampas Ahí está la marca del cazador Ahora sigue buscando, sigue buscando las cartas suficientes para continuar con la presión Ahora ya no importa el tablero El tablero para... Para Wood no es importante En esta ocasión tiene que ir directamente por la cara Cada vez, cada turno que tiene que ser todo de daños o más Exactamente, ese es el gran punto del cazador Atacar todo lo posible a la cara En esta ocasión, más que antes, ¿no? Porque incluso es un Warlock No quieres dejarlo que esté utilizando su transfusión Su... su Lifetime en esta situación Entonces, mientras que Anderex pueda poder... Eh... pueda... perdón Pueda mantener algo de... 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 de presión en el tablero Y lo force a Wood a lidiar con ello Es una buena manera de mantener ocupado un cazador Sí, que el cazador tendrá la ventaja Vaya... el... la marca del cazador Para quitar un poco esa presión del mapa Sí es cierto Existe Sin embargo, de nuevo Si... si Anderex pone la suficiente presión en el tablero Los suficientes esbirros Hace lo que todos los brujos saben hacer bien De llenar el mapa de cosas Va a tener que limpiar contra un par de problemas ese cazador Un par de problemotas Por no decir bastantes problemas Ahora, aquí hay algo muy curioso Esta es una excelente manera de limpiarlo, ¿no? Va a tener dos cartas y va a poder lidiar no solamente con esa cazador Ah... yo hubiera utilizado la marca del... para lidiar con el dragón Pero bueno, parece ser que prefiere dejar solamente este intercambio de una manera más... Eh... como numérica Y ahora ya está en mano el arco de cuerno de águila y el científico loco Muy importante de notarlo Porque además tiene el... el mana exacto para utilizarlos Así es... lástima también Un poquito... muy bien jugado por parte... por parte de Anderex con esa... con esa protección Y es el problema, ¿no? En específico en este tipo de... en este tipo de... de duelos entre cazador y Warlock Que el Warlock siempre va a estar... siempre tienes que estar lidiando tú como cazador en contra de un Warlock con tantas provocaciones Son tantas y tan molestas Que todo el daño que podría ser enfocado a la cara Tienes que verlo enfocado al tablero Y aún sin la provocación Eh... vaya esbirros de costo muy bajo Así es Todos en el tablero haciendo mucho daño Exactamente Es necesario eliminarlos Muy, muy necesario Ahora otra vez... ahí está cuando menos la... una... una trampa congelada Ok... va a lograr defender algo que pueda poner en el tablero en esta ocasión Loatep va a venir en juego una vez más quizás Aunque también el compañero y la posibilidad de obtener a Hoffer Hoffer, 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 Hoffer Hoffer, ok Poniendo algo de presión otra vez en la cara Son 2, 6 de daño en estos momentos Y bueno, parece que Hoffer va a dictar la manera en que se va a jugar esta partida, ¿no? Tiene 10 de daño gracias a Hoffer que le va a estar obteniendo con esa kill command Pero aquí vienen los... las defensas por parte de Andrés X Y qué mejor defensa que el ataque Efectivamente Ya hay la trampa congelante Ganando también una carga más para ese cuerno Más bien para ese arco en esta ocasión Y bueno, continúa la presión por parte de ambos Están exactamente igual Aquí viene también Soul Fire Y le quita la posibilidad de lidiar con ese dragón Debido a que no tiene una bestia con cual alimentar esos... Exactamente, esos kill command se van a ver con pérdidas Así es Serías grandes, diría yo Ahora, ¿podría utilizar esa marca? Podría usar la marca, efectivamente, tratar de lidiar con el dragón Mi bello rostro Esa va a empezar a doler Son 15 daño en contra de los 18 que también tienen en estos momentos Andrés Pero tú ya bien lo dijiste, ¿no? Hay unos cuantos problemas del otro lado Y ahí estamos viendo uno 8 de mana ¿Por qué no? No importa No hay tiempo para esperar No puedo pensar mucho No hay tiempo para pensar mucho Ni de cubrir mi mano Ni de cubrir mi tablero Tiene que caer ya el gigante Ahí están los canes Vamos a ver Junto con el maestro de canes Y este podría ser el final Este podría ser el final Son 3 daño 8, 9 Más aparte Todavía no termina la partida Afortunadamente para Andrés Ex Pero Wood se encuentra en una muy buena posición Va a lograr sobrevivir al daño por parte del gigante Pero no De hecho, del otro lado tenemos ahí tanto Soul Fire Como el Siphon Soul Y Yaraxus también podría ser una aparición Efectivamente Vamos a ver Porque en este momento ambos tienen oportunidades muy sólidas Así es Y del otro lado, otra vez recordemos Wood tiene 2 Kill Command Son 10 de daño Más aparte los 3 de su arco Y 2 de su habilidad Entonces Este juego podría terminarse en el siguiente turno Ahora Puede sobrevivir Más bien Puede poner la suficiente presión Del otro lado Andrés Como para Uno Primero que nada Limpiar el tablero Tiene que limpiar ese tablero Incluso Aunque se convirtiera en Yaraxus Pierde Definitivamente Tiene que limpiar el tablero Para quitarle el beneficio De esos Kill Command Así es Donde caigan esos Kill Command Son 8 de daño gratis a la cara Exacto Entonces Mucho cuidado Tiene que lidiar con ambos canes Y es el problema No puede utilizar un Siphon Soul Puede lidiar incluso con uno de los towns O incluso con lo ATEP Pero el problema está en que Aún sigue la probabilidad O la presión de esos Kill Command Va a tener que utilizar quizás incluso Adiós Yaraxus Nooo Fuego de alma Bye bye Yaraxus Y aquí el intercambio Normalmente lo mejor sería lidiar con ese maestro de armas Pero sabe que tiene que lidiar con las bestias No puede dejar esas bestias en el tablero Bueno la ventaja Bueno la ventaja Kill Commands Eliminados Se acabó Pero se acabó Ahí también lidiar con los Yankees Básicamente son todo el daño que necesitan No solamente con el arco Con los Kill Commands Ni siquiera son necesarios Incluso son 10, 13, 15 Y si El Kill Command va a ser necesario Pero ve nada más La cantidad de daño que está cargando Wood en esta mano No hay manera de sobrevivir en estos momentos Y ese cazador que no habíamos visto Aparece bastante fuerte Así es Funcionó Funcionó Sin embargo Andes X Muy buen juego Por su parte manteniendo esa presión Lo logró por bastante tiempo Hasta que bueno Llegó ese libro Así es El buen Leroy Y a lo mejor está esperando aquí Wood A que le diga Buena jugada Pero Creo que no hay nada más que hacer Incluso se da la Se da la ventaja De ser un poco grosero Aquí Wood Utilizando un Kill Command Casi en el En el Golem Lo que parece es que está algo trabado Wood No estoy seguro si a lo mejor Le falta uno de daño Oh No Que Oh es cierto La mano no le gusta Tiene que intercambiar Entonces ahí El maestro Que mal Bastante mal Tiene que dejar ir Esa oportunidad Creí que Creí que la mano Le costaría Con una Una mano Para utilizar Su propio ataque Ese uno de daño Le puede costar Sí Sí le puede costar el juego Y le va a costar el juego Pero va a ganar Oh Difícil Y lástima que regresó Esta carta a la mano ¿No? Más aparte El propio Weld El propio Weld Tomando venganza De Leroy Jenkins Y ahora La situación Está muy mal Para Para Wood En estos momentos No No hay manera De recuperarse De esto Cuando ven en esta En esta primera En esta primera Partida La TGR No va a servir Para prácticamente Nada más Que para Quizás potenciar un poco Si click command Tiene que quitar ¿Qué puede hacer Con un solo click command En este momento? Lo único que puede hacer Es matar Cuando menos En esta ocasión Al Argus De resistir Diez de daño Y esperar Que a Andersex No le salga Nada más Del otro lado Porque existe ahí Ese gigante Es imposible ¿Está el like ¿Está disponible? No 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 Va a ser muy complicado Que sobreviva esto Incluso yo hubiera Preferido bajar A la A la del culto Porque esa Requiere eso ahorita De una carta Magica Que te salve Algo Lo que sea Quizás Quizás Esa arañita Contiene la respuesta Si esa arañita Contiene la respuesta Y la respuesta Tendría que ser algo así Como un king crush Y ni siquiera termina Vamos a ver Arañita La arañita Podría ser la respuesta Vamos a ver ¿Será? Ay A ver que nos regala Mamucla ¿Por qué? Pero bueno Ahí está el compañero Mamucla Una muy buena carta No No le alcanza Por lo ate Lo ate Lo bloqueo Completamente Mucla ¿Por qué? Ay Aquí se termina La racha Para el buen Wood Y ten Tus bananas Para que me pedís Un poquito más duro De hecho No le va a dar La satisfacción De hecho No le va a dar